La primera Feria del Caballo de San Sebastián de los Reyes hizo honor a su nombre y es que el pasado domingo los caballos tomaron las calles del centro de la ciudad. Se trata del Pasacalles de Caballos y Carruajes, una iniciativa que hizo las delicias de los centenares de personas que salieron al Encuentro de los Equinos. Durante casi dos semanas nuestra localidad ha vivido la pasión de la Feria del Caballo, un evento donde las atracciones infantiles, las actuaciones musicales y la diversión han sido la nota dominante. Y como colofón a esta decena de días no podían faltar los caballos, en un pasacalle lleno de diversas razas de estos bellos animales que han paseado su elegancia para el disfrute de los aficionados y curiosos que se agolparon en las calles de Sanse. De este modo se despidió la Feria del Caballo, un evento que ha prometido buenas dosis de entretenimiento a todos los que por allí han pasado durante las dos semanas y que dijo adiós con este desfile quino bien acompañado por los jugadores de la U de Sanse, que aprovecharon la ocasión para celebrar con la afición su ascenso a segunda división B. Báilame, 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 por tango, báilame, báilame. Báilame, báilame.